En respecto a los instrumentales, tanto los peruanos como los colombianos, los efectos de rigor que sean... Mira la cosa, las colombianas para mí, por lo menos empiezan de siempre, pero en Perú nací era una presentación de eso de que la colombia... Los riesgos con los que Perú tiene que competir son Colombia, Venezuela y Ecuador. Y su objetivo es... Al margen de ganar resultados, hay que pasar por ese objetivo. De verdad, hay que pasar para siempre el rodaje, porque la intención primaria, el objetivo primario es el rodaje para la eliminatoria. Si es que puede llegar hasta la final, por supuesto, bienvenido sea como alguna vez lo hicimos en 2019. En base a YouTube, alguna vez le pregunté al Profe Bonillo, Profe, siempre los técnicos tienen alguien especial, dígame cuál es el suyo, YouTube. ¿Por qué? Porque era el jugador que cuando lo veía entrenar, era el que más lo veía con una intensidad, con ganas... Esto, con esfuerzo, con alegría... Y todo, con un salpado, con un medio punto más... Y YouTube. Bueno, ahí está, entonces, junto a lo que tú decías, los capitales... ...el otro lado, el peruano, el Oshimariotón... Pero, yo, en serio, eh, ¿y? No en serio, eh... ...y, en serio, eh, ¿viste? ¡Viste, claro! ¡Pero, ese! ¡Pero, ese! ¡Ufacán! Y yo, eh, ¿verdad! ...niere, ¿por qué? con viento a favor. Sin embargo, entendería que está como está a favorar a Perú, o en todo caso no hay un viento, digamos, importante. El confiable Esteban Ostovich, el uruguayo será el árbitro encargado de que decimos confiar después del otro día el pelear, ¿no? Pero no, es un árbitro muy, es posible. Es increíble porque no diferencia, es siempre muy equilibrado y uniforme en sus acciones, ¿no? Es un árbitro que me da la sensación de que no incurre en exceso, si por el contrario busca siempre ser bastante ecuánime, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que vamos a ver, yo creo que hay que intentar también referenciar este partido como el que pasó en Lima. Claro, de diferentes circunstancias, ¿no? La eliminatoria que lleva otra... Es que ese día Perú ha estado obligado a buscar los tres puntos. Hoy Perú está obligado a hacer sonido de exceso. Y hoy Colombia también tiene la chance de no ser tan obsesivo del resultado y también en el camino buscar funcionamiento, buscar también técnico algunas respuestas de cara a las eliminatorias. Por eso es que es un poco distinto. Ahora, ojalá que por lo tanto el ritmo, que entre en su dinámica de juego y que salga un lindo partido, por supuesto, queremos todos. Yo lo veo como clave del partido en día de hoy a... Bueno, siempre lo es, pero nada de las circunstancias. O como puede ser parado Colombia, acá reír. Últimos segundos, noto de silencio en homenaje a las víctimas del COVID. Ah, sí. Es chido, ¿no? En Brasil ha muerto como más de... Se va a quedar como 500.000 muertos. Sí. Muy bien, todo listo. Entonces, va a quedar el relato de Toño Vargas en esta segunda presentación de la selección peruana de esta Copa América de Brasil 2021. Adelante, Toño. Muchas gracias, Eri y Camilo de la Televisión Deportiva de la Patria. Vamos, 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 vamos. En este día especial, Día del Padre, vamos con esta cita por la Copa América. Desde el estadio Pedro Ludovico Techeira. ¿Vale ese? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Vale? ¿Qué haces, Vale? ¿Qué haces, Vale? ¿Qué haces, Vale? Ay, Vale, ¿qué haces? ¿Qué haces? Para la bicolor, pone fuerza. Sin embargo, Dupan Zapata irrumpe... ¡Vale! Intenta, sin embargo, la marca Ramos por el posito que logra. Yotun, Tapia, otra vez Yotun. Ahí se lo hace. Selección de Perú, cuadrado, Juan Guillermo, cuadrado, para buscar la presencia de Cardona. Atención a Cardona, Tapia, para Perú, suelta, rápida, reche, se anima, corre. ¿Qué haces, Vale? ¿Qué haces, Vale? ¿Qué haces, Vale? ¿Qué haces, Vale? Enchufado, el Metas colombiano. Hay lateral que le corresponde a la selección. Vitoror, rápido, el equipo colombiano. Ahí está, salida, Perú falta. Deja seguir el árbitro, atención a Cueva. ¡Ya, ya, ya! ¡Al alto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, muy bueno, bueno! Es de la tricción, ¿eh? Es de la tricción, ¿no? Es de la tricción, ¿no? ¿Qué haces, Vale? ¡Vale! 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 Pero... ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, hasta arriba, Kikui! ¡Cuidado! Espera a Cristian Cueva ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Golazo! ¡Mira, Golazo! ¡Mira, mira! A ver, a ver, a ver. Gianluca, la Padula. Momentos finales de la parra artificial en Guayana. Gana la selección peruana. Gol de Sergio Peña. 1-0 el partido para la carga del equipo nacional. Vamos, vamos. Habermos Chasquini. Cerramos patas. Al conjunto colombiano, fuerza del gladiador. Pero sobre todo resistencia del Chasquini. Ya, ya, ya. al final que corresponde a Perú y varios un partido desconectado del fondo y mira que tenía que ir a los cruces para solucionar que no tenía que ir y no tenía que ir a los cruces y no tenía que ir a los cruces a que no tenía que ir a los cruces el equipo peruano siempre cumplido un corso para el saque lateral a favor del cuadro nacional espera Peña espera Cristian Cueva marca Colombia en el rebote intenta sin embargo Cristian Cueva otra vez Zapata prácticamente ¡Vamos Perú! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Zapata! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ver, Perú, gol, 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 gol A ver, a ver, a ver A ver, a ver Autogol Autogol, autogol, autogol Autogol Electra, Defensa ¿De Ecuador? ¿De Colombia? vamos 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 mira la pelotea claro gol gol nos había hecho sufrir en la eliminatoria con su juego aéreo gol gol yo creo que eso lo desconcentra a Mina le saco un gracias gracias y que no puede evitar que no gracias gracias bien vamos 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 no voy voy a El esperado debut, acá estamos viendo a la jugada de hoy, el segundo, ganador en contra de hierro, viene a la cancha, entonces, Santiago, Romeño y Cartagena. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! El jugador más lindo, más calentón en la selección Escucho, ompi Ya, vamos Omeño, gol Omeño, gol, ahí era Ome, gol, ome, gol Ome, gol, sí, ome, gol Ome, gol Vamos, omeño, vamos, omeño Gol, gol Ome, gol, ome, gol Ome, gol, ome, gol Ome, gol, ome, gol Ome, gol, ome, gol Ome, gol, ya, Omeño, dale Cristian Cueva para Perú Dominando Cristian Cueva Intente el arranque el número 10 Ehhh Malida Tienes el estreno Tiro libre, tiro libre Betson Yotun ahora para Cueva Ya dale Omeño Dale Omeño Bien, bien, bien Ahí, ahí Va, bajo ¡Vamos! ¡Dale Ormeño! ¡Dale Ormeño! ¡Arredo de Porto! ¡Vamos a la vuelta! ¡Ahí! ¡Ahí viene! Me encanta Luis López, pero quiero darle su crédito también a todo eso. Gracias, güey. En ese tiempo estuvo muy bien. ¡Bien! ¡Bácalo! ¡Bácalo! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos con América! ¡No! ¿Vamos! ¡Dale Ormeño! ¡Baj rally! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, ganito! ¡Vamos! ¡Cómo vayó! ¡No, no, 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 no! Si, ¿quién? ¡Alece! 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 ¡Partimos! ¡Partimos! Amiga, ¡tamos! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Arriba Perú! ¡Pelida del Padre! ¡Gracias por ver! ¡Alegrar a todo el país! ¡Alegrar a todo el país! ¡En la Copa América! ¡Dos para Perú! ¡Uno para Colombia! ¡Una herida! ¡Ha ganado el papá! ¡Una herida! ¡Gracias por ver! ¡Chao!